Muy buenas noches, muy buenos días, buenas tardes a todos. En el día de hoy estaremos haciendo un nuevo video en donde estaremos haciendo un tutorial de cómo pintar las llantas de tu moto. Bueno, lo primero que vamos a necesitar va a ser la pulsiana y la llave tubo para poder desajustar el bulón, el tornillo. Y de este otro lado desajustarle la tuerca. Con esto vamos a sostener, con la pulsiana vamos a sostener el tornillo, la cabeza, el tornillo y de este otro lado vamos a desajustar la tuerca. De este otro lado. Bien. Ahora lo ponemos a la medida que va. Ajustamos aquí, luego, ahí, desajustamos, empezamos a desajustar. Bien. 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 ¡Gracias! Una vez que ya desajustó procederemos a retirar el tornillo Me olvide que para desajustar, yo ya había desajustado esto, que es las tiracadenas Hay que desajustarlos también para poder trabajar mejor con las cadenas flojas Y poder sacarla también a esto y a las tiracadenas Hay que desajustarlos, digo, perdón Para así poder sacar las ruedas también, ¿no? Y poder trabajar cómodo Desajustamos este tornador Y ahora miramos aquí Ya está desajustado todo Y luego procederemos a desarmar lo que es esto, que ya está flojo Procederemos a sacar esto, a desajustar esto, ¿ven? Que estoy desajustando acá, que es la barra del freno Bien, es la varilla del freno, perdón Desajustamos aquí, que esto yo también ya lo desajuste Dejamos todo donde tiene que ir Y esto luego hay que sacarlo Para que la rueda se... Deje de hacer tensión Deje de hacer tensión Y poder retirar la rueda, ¿bien? El freno, perdón Deje de hacer tensión Y así poder retirarla la rueda, ¿bien? Ahí como estamos viendo Está en esa posición Bueno, ahí ya está todo flojo Esto también ya lo desajustinó Y ahora procederemos a sacar el tornillo Una vez que salió el tornillo Una vez ya sacó el tornillo Lo que tenemos que hacer ahora Esquilar un poco de fuego Hasta que logre salir Perdón, me olvidé Antes de desarmarla Hay que desajustar acá Lo que va a hacer es el soporte Para que el freno gire Cuando Ponemos Todas las ruedas, ¿no? Esto en realidad hace de Soporte Para que tenga La masa A cada esplato Donde va a ubicar el freno Ahí sale la varilla Que muerto Que muerto Un juta, che Giramos el plato Hay que cortar de esa parte No es tan fácil Giramos el plato Giramos el plato Para que pueda salir Ya hay una vez retirado el plato Lo dejamos en el piso Así nos rompe Nos rompe nada Y retiramos de este otro costo Lo que es la cadena La corona junto con los manchones Estos son los manchones Donde va la masa La rueda Y retiramos todo esto Y ahí nos queda la rueda libre Ahora les mostraré La moto que queda así Ahí tenemos La campana Donde va el disco Tenemos ahí La corona Junto con los manchones Y aquí tenemos Nuestra querida Amiga A la cubierta Ahora procederemos A lo que es La parte del pintado Bien Esta ya está algo pintada Pero hay que Completar El pintado suyo Con pintura sintética Yo en este caso Voy a usar pintura sintética Que compre Y no voy a usar Otro tipo de pintura Que saben usar También Yo en mi caso Lo que voy a usar Va a ser Un pincel Chico Para así poder Trabajar en las partes Chiquitas Finas Y el tarro de pintura Sintético Color blanco Bueno Ahora procederemos Al pintado Bueno Luego una vez Abierto ya El tacho de pintura Procederemos Al pintado Agarramos el pincel Lo untamos Aquí Un poquito Y por ahí Si se les pasa En mucha pintura Lo que hacen Es escurrirlo Un poquito Así no Tiene tanta pintura En el pincel Y empezamos A pintar Bien La cubierta Que voy a pintar Aquí Es una Michelin Pilot Street De la medida 140 70 17 17